Bien, en este último vídeo de la práctica 1 de Marionette vamos a dedicarnos a la sección 4. La sección 4 es para provocar una fragmentación en un paquete. Imaginaros que dependiendo de la MTU, que es la máxima unidad de transmisión de la línea que conectan las dos máquinas, no es suficiente para mandar el paquete completo y lo que hace la red es dividir ese paquete en una serie de fragmentos y los manda y se reconstruyen en el destino. Bien, pues vamos a hacer esto y para eso vamos a seguir los pasos que vienen aquí. Bien, lo primero es averiguar en el comando PIN cómo podemos enviar un paquete con un tamaño determinado. Es decir, cómo podemos indicar el tamaño del paquete que vamos a mandar con el comando PIN. Para ello, inicialmente nos vamos aquí a la máquina, vamos a iniciar todo de nuevo. Estamos en la práctica 1. Vamos a iniciar las tres máquinas. M1 la colocamos como siempre a la izquierda, M2 en el centro, M3 a la derecha. Esperamos a que se inicie las máquinas. Las máquinas evidentemente han tenido que pasar por la configuración de la sección 1, 2 y 3. Es decir, tenemos la asociación de nombres con IPs. Es decir, podemos hacer PIN indicando el nombre y no el IP y todo lo demás. Tenemos configuradas todas las IPs de todas las máquinas, en este caso de las tres, que están implicadas en la práctica. Bien, damos el login y la contraseña, que como sabéis es rootroot. Y empezamos por la máquina 1. Bueno, en la máquina 1, lo que vamos a hacer es, no sé si viene la página del manual de PIN, sí que viene. Por lo tanto, aquí hay que averiguar una opción para el tamaño. Podemos buscar, por ejemplo, si ponemos IC, que es tamaño en inglés. Pues aquí nos dice que el paquete SIC, o el tamaño del paquete, lo podemos indicar con la opción menos S. Es decir, que yo para mandar un paquete de 4.000 bytes, lo que tengo que hacer es hacer un PIN. Si quiero mandar solamente un paquete, lo puedo hacer así, con la opción menos C. Menos S le pongo 4.000 y ahora le tengo que indicar que eso va a ir, por ejemplo, a, no sé exactamente, a, desde dónde hasta dónde. No sé si lo indica, no indica de qué máquina, qué máquina, o por lo tanto nos da libertad. Pues vamos a hacerlo desde la máquina 1 a M3, como hicimos en la última sección. Vamos a poner, a preparar el comando, bcolomer M3. Y antes de ejecutarlo, vamos a irnos a la máquina M2, que está aquí. Vamos a limpiar. Vamos, como siempre, a poner el weary shark. Vamos a poner esto, por si acaso necesitamos utilizar el comando. Lo vamos a ejecutar en segundo plano. Lo preparamos aquí. Ahí está. Vale. Vamos a ejecutarlo desde, o vamos a capturarlo desde TH0. Le damos a iniciar captura y automáticamente aquí le damos a mandar un pin. Como veis, vamos a, ya se han capturado todos los paquetes que nos interesan. Podéis esperar, por ejemplo, a que aparezcan los dos ARP y ya. Fijaros que hemos mandado un pin y, sin embargo, han aparecido aquí tres IPs, tres paquetes desde, o tres fragmentos desde la 1 a la 3. Y de vuelta, han vuelto, también han vuelto tres paquetes. Es decir, perdón, tres fragmentos. Vamos a ver en qué consiste, y esa es la investigación que tenemos que hacer en este apartado, en qué consiste o qué datos lleva cada uno de los fragmentos. Para eso tenemos que rellenar esta tablita. Y en la petición de eco, es decir, el del primero, vamos a ir rellenando lo que tiene fragmento 1 en el protocolo Ethernet 2, cuántos va a ir gasta, en el IPv4 cuántos, y los datos. Y así vamos a ir rellenando hasta que nos dé el total de los 4.000, que es el paquete del total de datos que hemos mandado con el pin. Bien, pues para ello nos vamos a la captura de la ventana de captura, y lo que vamos a hacer es irnos al primero de petición, que sería este, el primer fragmento, y vamos a ir viendo. Aquí podéis observar que cuando yo pincho en uno de los protocolos, aparecen aquí, en vídeo inverso, los bytes que corresponden con ese protocolo. Si pincho en Ethernet 2, fijaros que aparece una línea casi completa, solamente le van a dar dos bytes. Como cada línea tiene 16, quiere decir que Ethernet 2 tiene 14. Es decir, que aquí, el primer dato, tendríamos que poner 14. Quitamos los dos espacios, que hemos utilizado el 14, para que no se descuadre el cuadro, y ahí lo tendríamos. Vamos a seguir con el IPv4. Si pinchamos aquí en IPv4, veis que aparece una línea completa, 16, dos bytes por arriba más, y dos bytes por abajo más. Por lo tanto, 16 y 4, o 16 más 2 más 2, nos daría 20. Es decir, el protocolo IPv4 utiliza 20 bytes. Vale, pues nos vamos aquí, y aquí en IPv4 ponemos 20. Bien. Nos vamos aquí. Y aquí dice que, de datos, ha gastado exactamente 1480 bytes. ¿Qué significa eso? Pues que del frame completo, que son 1514, no ha considerado los 14 de Ethernet como datos, y realmente los datos que tenemos aquí, los 1500 de la MTU, son la suma de qué? La suma de los 1480 bytes que tenemos aquí de datos, más los 20 del protocolo de IPv4. Bien. Pues entonces ponemos aquí, datos 1480. Ya lo tenemos. Vamos a ver qué pasa con el segundo fragmento. El segundo fragmento, si lo comprobamos en la captura, el segundo fragmento es exactamente idéntico. Fijaros que tiene también 1514 bytes, que se distribuyen en 14 de Ethernet, 2, en los 20 del protocolo de IPv4, y los 1480 de datos. Es decir, que esto sería una copia exacta de lo que hemos puesto en la anterior. Es decir, que yo tendría que poner aquí 14 también, borrar dos espacios para que no se descuadre la cosa, 20 aquí, y aquí vamos a poner también 1480. Vamos con el último fragmento. El último fragmento siempre es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque tendría que venir el resto de datos hasta completar los 4000. Fijaros aquí, que si yo pincho en el tercer fragmento, me aparecen los dos que ya conocimos, los 14 bytes del Ethernet 2, los 20 bytes del IPv4, y en el ICM aparecen un montón de datos, los datos por defecto, como veis. Vamos a ampliar esto para que lo veáis mejor. Aquí veis que son... empiezan aquí los datos, pero realmente el control ICMP no son todos estos bytes que veis aquí en vídeo inverso, sino muchos menos. Vamos a calcularlos. Aquí tenemos los 1082 bytes del código del paquete, por decirlo solo, del fragmento completo. De los 1082 que hay aquí, ¿qué tenemos que hacer? Para saber el total, simplemente el total lo podemos averiguar muy fácil, serían de los 4000 que tenemos aquí, y quitarles 1480 y 1480. Si hacéis la resta, os va a aparecer aquí 1040. Utilizáis una calculadora y veréis que aparece 1040. No sé si tengo por aquí una calculadora para comprobarlo. Sí. Vale, pues vamos a comprobar. Aquí tenemos la calculadora, modo avanzado, pues cogemos los 4000. Bueno, en realidad, modo avanzado no sería necesario, pero vamos a hacerlo. 4000 le tengo que quitar los 1480, que es los datos que tenía el fragmento 1, los 1480 de los datos que tenía el fragmento 2, y como veis nos sale 1040. 1040 sería el total del fragmento, pero si le quito aquí los 14 del protocolo Ethernet 4, que siempre tiene 14, y los 20 del protocolo IPv4, vamos a quitar esto aquí, podemos averiguar los bytes exactos del protocolo ICMP. Bien, pues vamos a verlo. Vamos a irnos a la calculadora otra vez. Lo tenemos aquí. Y cogemos los 1040, le quitamos 14 del protocolo Ethernet 2, le quitamos los 20 del protocolo IPv4, y resulta que nos da 1006. Es decir, que realmente los datos... Perdón, un momentín, un momentín. Esos son los datos, los datos, los datos. Vale, veo un momento que aquí me he liado. Si a los 1040 le quito los 14 y los 20, me salen 1006. Ahora tengo que comprobar con mi captura, vamos a verla, con esta, cuáles son los datos reales que me dice. El paquete completo tiene 1082. ¿Vale? Si a los 1082 le quito los 1040 que he calculado de los datos, y le quito... Vamos a ver, 1082. Vamos a hacer la operación. A ver, 1082. Si le quito los 1040 de los datos, me quedan para protocolos 42. De esos 42, le tengo que quitar 14 del Ethernet, y le tengo que quitar los 20 del IP. Y me quedan 8, que son los que corresponden al último protocolo, que es el ICMP. Realmente el ICMP, vamos a ver si lo podemos ver en detalle, realmente son estos los protocolos. ¿Vale? Es decir, podemos pinchar aquí y sumarlo por bytes. Esto sería un byte, esto sería otro, ya tenemos dos, estos serían dos, ya tenemos cuatro, y esto sería el identificador, que serían dos. Y nos quedaría el otro identificador. Vamos a ver, secuencia, y aquí se acabó. Fijaros que aquí viene el cálculo hecho ya, que serían los ocho. Pero si lo hacemos por la resta que hemos hecho anteriormente, nos da el mismo resultado. Es decir, que tenemos ocho del tipo, es decir, un byte, el código ocupa otro byte, dos, la suma de control ocupan dos, el identificador ocupan dos, y la secuencia, o un número de secuencia, ocupan dos. Es decir, si hacéis la suma, es media línea, como la línea completa son 16, ocho. Y eso es el dato que tenemos que colocar aquí. Perfecto. Este sería el resultado correcto del cuadro, en el apartado, o el primer cuadro del apartado cuatro. Vamos a hacer el segundo. El segundo dice, realizar el mismo ejercicio anterior, pero ahora con paquetes de 2048 bytes, y observando la respuesta en lugar de la petición. Vamos a ver si nos ha quedado claro el modo de cálculo, que antes me he hecho un poco el lío. Vamos allá. ¿Qué habría que cambiar? Pues va, cogemos, quitamos, la captura esta que hemos realizado, la paramos, no... Bueno, vamos a capturarla, vamos a capturarla, y así la tenemos... Vamos a poner captura... 1S4, por si tenemos que referenciarla después. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, es irnos a la máquina 1, tenemos aquí, y en lugar de colocar aquí, ese 4000, vamos a colocar ese 2048. Aquí está. 2048. Vale. Bien, pues vamos allá. Fijaros que ahora hay que hacerlo en... Vamos a pararlo. Ya tenemos todos los paquetes que necesitamos. Fijaros que ahora hay dos, de ida y dos de vuelta, y hay que hacerlo en el de vuelta. Bien, pues el primer fragmento de vuelta sería este. Vamos a ver que el total son 1514, igual que teníamos en el primer fragmento del este, es decir, que podemos copiar exactamente, porque esto no va a cambiar en los fragmentos menos el último, van a ser todos iguales, van a ser 14 para Ethernet, 20 para el IPv4, y de datos siempre va a ser los 1480, porque hemos dicho antes que en realidad son 1014, y ¿de dónde salen esos 1514? Pues salen de los 1500, que sería IPv4, más los datos, más los 14, el protocolo Ethernet 2. Bien, vamos a lo interesante, el medio del asunto está en el segundo fragmento, en el segundo fragmento lo ponemos aquí, y vamos a ver, fijaros que en el segundo fragmento son 610 bytes, en total, vamos a ver, cómo se distribuyen estos 610 que tenemos ahí. Bien, como ya sabemos por experiencia del anterior, estos son 14, el IPv4 hemos dicho que el protocolo ocupaba 20 bytes, y el ICM8 hemos averiguado en el anterior, que son 8, esto no va a cambiar, por lo tanto vamos a ver si sale la cuenta. De los 610 que creo que ponía, a ver, vamos a comprobar, de los 610 de que costaba todo el frame, vamos a ver en qué se queda para datos. Si yo cojo la calculadora, la tenemos aquí, borro el 8, este de aquí, pongo 610 menos 14 del protocolo Ethernet, menos 20 del protocolo IP, y le quito también los 8 del ICMP, me resultan 568. Y ahora la prueba del algodón, voy a poner aquí 568, la prueba del algodón está en que si sumo estos dos datos, el 1480 y el 568, lo vamos a hacer, con la calculadora, si yo pongo aquí 568, y le sumo 1480, me tiene que dar, si no he cometido ningún error, los 2048 del total de datos, que lleva el paquete. Y con esto hemos acabado el segundo cuadro del apartado 4. Bien, y ahora la última pregunta de este vídeo, dedicado a la sección 4, es, ¿en qué, en las tramas ICMP, en qué protocolo, y en qué campo, se proporciona información, que permite reconstruir, el mensaje completo en el destino? Vale, vamos a irnos a la captura, para verlo, fijaros que aquí, en el destino, resulta que ha habido dos fragmentos, el primer fragmento, y el segundo, que es el último. Bien, si yo me sitúo en el ICMP de aquí, y veo los protocolos implicados, porque esto es lo que ha recibido, la máquina 3, bueno, ahí estaba en la respuesta, vamos a ir a la de eco, que es más clara, es decir, yo mando una petición aquí, ¿vale? Y el último, en el último fragmento, la máquina 192, 168, 1, 3, tiene que reconstruir el paquete completo, ¿cómo lo hace? Vamos a investigar, si veo en qué consiste el protocolo Ethernet 2, veo que eso es, la MAC de destino, la MAC de fuente, y el tipo, por lo tanto, ahí no me permite reconstruir nada. Vamos con el protocolo IPv4, el protocolo IPv4 tiene un montón de campos, tiene la versión, tiene la cabecera, la longitud de la cabecera, que es un 20 bytes, es un protocolo IPv4, tiene una serie de servicios diferenciales, ¿vale? para la congestión, etcétera, y vamos a ver si tiene algunos parámetros útiles. Vamos a ver los flags. Fijáis, una información importante para reconstruir el paquete, es si este es el último fragmento o no. ¿Por qué? Porque los paquetes pueden venir en diferente orden, pero siempre tiene que saber cuál es el paquete que va en último lugar, para hacer la reconstrucción. Por lo tanto, aquí, si os fijáis, está en more fragments, no está habilitado, y un flag, o un campo muy importante, es el fragment offset. Es decir, si no hay más fragmentos, este es el último, y el fragment offset es de 1480, significa que desde el principio de lo que hemos recibido, tenemos que desplazarnos 1480 bytes, y poner en este sitio, este fragmento que estoy mirando ahora, que es el último. Por lo tanto, ya sabe cómo reconstruir el paquete. Necesitamos para ello dos datos. Primero, si hay más fragmentos a recibir, este no es el último, y el fragment offset, o el desplazamiento en el fragmento, para ver cómo tiene que colocar cada uno de los fragmentos. Si nos vamos al primer fragmento, veréis que hay una diferencia en cuanto a los flags. Veis que el flag de most fragmentos está a 1, porque hay más fragmentos para reconstruir el paquete, porque este es el primero y había dos. Y también otra diferencia es en el desplazamiento. El desplazamiento es 0, porque es el primer paquete. Y con esto quedaría explicada cuáles son los campos. Primero, ¿en qué tramas? ¿En qué protocolo? Pues el protocolo, evidentemente, hemos localizado que es el IPv4. Y para contestar a la pregunta completamente, ¿cuáles son los campos? Pues los campos serían flags. Y dentro de los flags habría que fijarse en... Vamos a verlo. Habría que fijarse en un flag que se llama most fragments. Vamos a ponerlo aquí. Most fragments. Es decir, en las banderas o señalizadores hay que fijarse en este, para saber si es el último. Y otro campo en el que hay que fijarse es en offset. Que seguramente se llamará fragment. Ahora lo comprobamos, pero fragment offset. Es decir, desplazamiento del fragmento. Vamos a poner comas para que se vean claramente las tres respuestas. El protocolo sería IPv4. Y flash more fragment sería uno de los campos que tendríamos que consultar. Y el otro fragment offset. Y con esto damos por finalizado la sección 4 de la práctica 1. Y por lo tanto, la práctica 1 estaría acabada. Hasta luego.